En labor parlamentaria se definió que la legislatura de Tucumán sesionará el martes 26 de octubre. De 26 a la hora 8 y 30. Quedan algunos temas que quedaron de la sesión pasada y se aumentaron algunos temas de los legisladores, pero va a ser una sesión de casi 30 temas. Se está viendo la posibilidad de hacer las resoluciones en módulo, que también acortaría un poco el debate, porque en un solo debate se tocarían todas las resoluciones y lo mismo se haría con las expropiaciones, que básicamente son casi todas de interés en obra, son obras prácticamente adjudicadas ya, que a raíz de un parálisis legislativo que tuvimos por un tiempo, digamos, no se lo pudo evaluar y se va a normalizar esa situación. El 70% de los proyectos son del Ejecutivo, que se refiere a expropiaciones, a vencimiento de leyes, verdaderamente es un tema bastante amplio por eso, digamos. Bueno, hoy te diría que el 60% de los temas que se van a tratar son de índole mandado por el Ejecutivo. ¿Qué peso toma este tipo de sesiones, como bien lo decía usted, tan cerca de las elecciones de noviembre? Bueno, la idea es que, más allá de alguna apreciación política diferente, obviamente en el recinto que sea lo más ordenado posible, y si sale algún tema que se politice dentro del recinto se lo va a hacer con el mayor de los respetos, pero básicamente es tratar de no seguir con esta tarea legislativa a pesar de la época electoral, que es la impronta que también le venía poniendo el actual vicegobernador ocupando el cargo de gobernador, vamos a tratar de estar a la altura de lo que venía haciendo él hasta este momento.